El estilo potosino presente de los caciques, los caciques de San Luis Potosí. Todos con un mismo propósito, llegar a tu corazón con sus corridos. Con sus canciones. Y un poco de amor para llegar a los enamorados. Con el estilo potosino presente llegan a ti, aquí y ahora, los caciques de San Luis Potosí. Ubaldo González, Florencio Martínez Acosta, Julián Acosta, Raúl Acosta, Saúl Acosta. Ellos son los caciques de San Luis Potosí. El estilo potosino presente, los caciques de San Luis Potosí. Se me mete en la cabeza, armar un buen pachangón. Ya viene el fin de semana, armados, algo perrón. Están todos invitados, no se ocupa invitación. Habrá música de bandas, grupo norte, yo también. Quiero verlos bien alegres, que todos andan al cien. No se me quedan dormidos, que vamos a amanecer. Es una fiesta ranchera, no esperé ver tantos lujos. Pero sí, lo necesario, para darle gusto al gusto. Con tequila y con cervezas, brindaremos todos juntos. Ese grito no se oye, muchachos. Llegó la música alegre, bailamos guapango. Que se prenda bonito balas. Llegaron los juniors, llegaron al rancho. Y todos bailando parejitos, parejitos, muchachos. Llegaron los juniors. Llegaron los juniors. Llegaron al rancho. Llegaron del norte. Bailando guapangos. Vienen arreglados. Chamarros de marca. Camisas a cuadros. Y con sus tejanas. Vienen preparados. Para lo que sobrezcan. Tomando de todo. Escal y cervezas. Con unas morritas. Eso es lo que cargan. A bailar con ellas. En esta pachanga. Bailen y bailen y bailen todos. Bailen y bailen este guapango. Un suenecito para los juniors. Vienen llegando del otro lado. Bailen y bailen y bailen todos. Bailen y bailen este guapango. Un suenecito para los juniors. Suene bonito ese zapateado. Llegaron los juniors. Llegaron al rancho. Llegaron del norte. Bailen y bailen. Vienen arreglados. Vienen arreglados. Chamarros de marca. Camisas a cuadros. Y con sus tejanas. Vienen preparados. Para lo que sobrezcan. Tomando de todo. Mezcal y cerveza. Con unas morritas. Eso es lo que cargan. Pa bailar con ellas. En esta pachanga. Bailen y bailen y bailen todos. Bailen y bailen este guapango. Un suenecito para los juniors. Vienen llegando del otro lado. Bailen y bailen y bailen todos. Bailen y bailen este guapango. Un suenecito para los juniors. Suene bonito ese zapateado. Parejitos, parejitos muchachos. Muchachos, yo soy el muchacho alegre. Avientase un gringo. Salucita a los que están pisteando. Ondeando a la raza de Guanajuato. Zacatecas. Y ondeando a los de San Luis Potosí. Vamos cantando. Que se escuche bonito. Si señor. Yo soy el muchacho. Que me amanezco. Con mi botella de vino. Y aviva las cervecitas primos. Y los caciques. Tocando. Si quieren saber quién soy. Pregúntenselo a Cupido. Yo soy el muchacho alegre. Del cielo favorecido. Y aviéntese un grito mexicano. Celestino Potosino, bienvenidos. Váyanse acomodando. Váyanse acomodando. Para celebrar. Para celebrar. Estos días grandes. Acá en Estados Unidos. Acción de gracias. Para toda mi raza mexicana. Que le gusta bailar y disfrutar. Aquí le cantamos un guapanguito. Para que lo baile. Se llama el tirado. Dice. Como suenan los caciques. Orale. Todos a bailar. Que se prenda bonito. Que se prenda bonito. Ya que va para mi compa el región. Era nomás. Música Que se levante la polvadera muchachos. Hasta parece que anda en mi ranchito. Música Música Que caigo y no caigo. Tengo bien arreglado. Llevo un mes quince días. En el vicio del trago. Ya la cerveza no me hace. Por alcohol del pesado. Música Todo por una vieja. La causa por que ando así. Pues me dejo por un compa. Que es de San Luis Potosí. Que pa mi no vale nada. Pero pues para ella si. Música Ahora soy el tirado. Así me dice la gente. Tal vez este mi destino. Vagare lo mismo. Yo entero ya siempre. Ahora soy el tirado. Así me dice la gente. Tal vez este mi destino. Vagare lo mismo. Yo entero ya siempre. Música Es el tirado al estilo Potosino. Que le compare. Música Como se bailan los zapateados. Música Se baila levantando polvadera. Música Al estilo Potosino presente. Al estilo Potosino presente. Música Y esta tristeza que traigo. El más corte que a mí mismo. El con solo me ayuda. Ponerme a llorar. Como si fuera un niño. Si yo tuviera dinero. Esto no hubiera pasado. Hasta puedo asegurar. Que ya hasta conmigo se hubiera casado. Música Ahora soy el tirado. Así me dice la gente. Tal vez este mi destino. Vagare lo mismo. Y siempre voy a siempre. Ahora soy el tirado. Así me dice la gente. Tal vez este mi destino. Vagare lo mismo. Y siempre voy a siempre. Música Bailando, bailando. Si señor. Música Que bonito le zapatea. A mi racita de Chihuahua. Ahí lo saludamos. Música Como la baila. Música Por el estilo Potosino presente. Música Muchas gracias mis amigos. Se llama Ruferos Potosinos. Sabien de su grito. Música Al estilo Potosino. Al estilo Potosino. Si señor. Música Esta va dedicada para toda mi raza trabajadora. Que no se rascan. Que viva México muchachos. Música Al salir de estos amigos. Hacer un corrido a la mente me vino. Música Pa cantarle a dos hermanos. Que son mis paisanos. Y son Potosinos. Música Como pobres se encontraron. Los chicos dejaron. Su rancho querido. Música Se fueron al extranjero. A buscar dinero. Y hacer su destino. Música Con valor y desafío. Cruzaron el río. Restando a la muerte. Música Pero esos grandes amigos. Ya iban decididos. A cambiar su suerte. Música ¿Quién pensaría que son dos. Que empezaron barriendo. Y juntando clavos. Música Ahora son los meros meros. Y oficios ruperos. Los mal destacados. Música Y nos vamos. Música Queremos que todo se divierta. Nuestro tiempo va a ser muy cortito. Les voy a cantar lo más que podamos. Nuestros corridos. Y nuestros guapangos. Esperando que se la pasen de lo mejor. Sin antes agradecer. Escapé. 2001 por la invitación. A la música del estilo Potosino. Que se bailen un guapango. Que siga la polvadera muchachos. Órale. Que se prendan. Que se prendan. Que bailen los guapangueros. La música alegre. El estilo Potosino está presente. Y échale mi Potosino Meléndez. Música Sigue la polvadera. La raza sigue bailando. Unos andan en la pista. Otros se están pisteando. La cagua me está de moda. Yo me la estoy curando. Aquí con todos mis compas. Al ritmo de este guapango. Música Agárrame chiquitita. Que el baile me está mareando. O será esta caguanita. Que ya me está emborrachando. Agárrame por la espalda. Y no me dejes caer. Mira que si yo me caigo. Igual tú te caes también. Música Y échate un paso adelante. Y de reversa para atrás. De caguanita. De caguanita es el revuistilo para bailar. Uno cruzado a la izquierda. A la derecha del lado. De caguanita me he hecho un tropegue. Un músico para. Música Que bonito le bailan. Que bonito le zapatean. Echáame un caguanita. Así que, hágame un campito que quiero bailar, que se escuche el taconazo en la pista muchachos, como la zapatea, al estilo potosino, se llama el toro, y es el toro moro. Tíralo, se está prendiendo bonito, nada más hasta que amanezca bailamos. Agárrela que se la gana. El toro era pesto y moro, y tenía los cuernos gachos, por que se los agachaba, si decían que era muy macho, por nombre le decían chivo, pero toro se llamaba, tenía las orejas largas hasta el suelo le arrastraba. Toro, 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 toro se llamaba, pero le cambiaron nombre, déjame y se le quedaba. Toro, 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 toro se llamaba, pero le cambiaron nombre, déjame y se le quedaba. Tienes que así que, ahora nos hasta balas, a bailar y a bailar con la música alegre, sí señor. La vaquilla colorada que en su mente la tenía Rodeaba por los corrales, navegaba noche y día Guarnaba los paredones con la cola levantada Se echaba la cola al hombro y de gusto le llamaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mamé y se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mamé y se le quedaba Es el estilo Potosí y está presente para ustedes ¡Que no descaiga el ánimo! ¡Estamos de fiesta! Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mamé y se le quedaba Toro, 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 toro se llamaba Pero le cambiaron nombre de mamé y se le quedaba ¡Ale, se le llama Guafanguito! La música alegre del estilo Potosí y no para todos ustedes Bienvenidos muchachos, estamos contentos de estar trabajando para todos y cada uno de los presentes La música ranchera 100% del estilo Potosí y no les queremos cantar Para toda mi gente que nació en un ranchito como yo, compadre Se llama Nostalgia Ranchera la que les voy a cantar Un corrido bonito pa' acordarme de mis maizales y de mis nopaleras ¡Aviéntese un grito mexicano con esta nostalgia ranchera! A ver si se acuerda de su tierra Y tómele, compadre ¡Saludcita! ¡Saludcita! Y al mirar que han pasado los años Me invadió la nostalgia ranchera Me acordé de los tiempos de antaño Recordé que Rechula es mi tierra Y me di cuenta de cuánto extraño Sus maizales y sus nopaleras Recordé aquellos tiempos de niño Cuando a pie caminaba el potrero En mi casa sobraba cariño Aunque a veces faltara el dinero Yo sentía ser el rey de esos campos Por corona traía mi sombrero Recordé con sublima emoción De sus amaneceres de mayo A mi abuelo un hombre de acción Levantándose al canto del gallo Y a mi madre atizando al fogón Y a mi padre montado a caballo ¡Vámonos, barrancho, muchachos! ¡Qué bonita mi tierra! ¡Cómo quiero regresar! A mi hermano arriando la yunta A mi abuela apretando los quesos Y donde los caminos se juntan El bullicio de niños traviesos Y con ansia mi alma me pregunta Si algún día voy a estar de regreso Una tina con el nixtamán Y mi hermana al molino sonriente Preparar el mejate y comal Y el machigüe debía estar presente Y el bendito tronar del testar Anunciaba tortillas calientes La cazuela bubeando el arroz Y en un carro los frijoles puestos Y de plano se quebró mi voz Recordando tantos días como estos Que empezaban con gracias a Dios Y acababan con un padre nuestro Allá en el rancho Acá no sé pero me imagino que es lo mismo Siempre agradeciendo la vida Y a Dios por tantas oportunidades que nos da Y nos acordamos los que vivimos por allá en los ranchitos De nuestra tierra querida Seguimos bailando un guapanguito muchachos Ya sabe que es la música alegre Y es para bailar Y a ver los hormigueros muchachos ¡Gracias! 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 Y ya se murió De la hermigua Y ya no quería comer Había crisis de hormigas Estaban escasas Y fue que fallé Tenía una refrigerada Que de emergencia guardé Las saqueadas congeladas y después de un rato se las vi a comer Se las cerré y las absorbió Toda la parra se terminó Y cuál sería mi fracaso, a los treinta segundos me las escupió Y ya no tuvimos que cambiar A buscar líneas que pueda hallar Pero en vano mamá me cansé, no encontré nada triste que dé Música Se me acercó y perdió color Sus párpados caído ya Y con su lengua de afuera ya sin energías para caminar Y comenzó fuerte a toser Ay qué tristeza me dio Al mirar que mi mascota estaba sufriendo su punto final Y ya se murió mi hacer Miguel Ya lo fuimos enterrado Por ese tiempo de hormigas me acuerdo de mí se me pongo a llorar Órale muchachos guapangueros Con el estilo potosino presente Que se levante la colmadera Casi que es de San Luis Pino Casi que es de San Luis Pino Zapatando, zapateando Y ya se veamos para ustedes guapanguito Mucha música ranchera y muchos guapangos Una romántica, un guapango, una cumbiecita muchachos Para las enamoradas y mal correspondidas También traemos una romántica Esta se llama Se Acabó el Amor Se la complacemos Y la bailamos guapachosamente El estilo potosino presente Ya se acabó el amor sin darnos cuenta Hoy lo que nos sonía ya se terminó Salió por la ventana pues estaba abierta Ya fue de madrugada y no nos dijo adiós Se acabaron las risas Se fueron los besos Ya que grande silencio mató la pasión Echamos por la bordo todo nuestro sueño Le hicimos el intento de salvar nuestro amor Y a donde se marchó Y a donde se marchó Que no lo sabemos Dime por qué razón Dejamos que acabara nuestro sentimiento Somos tu pobre lordo Hasta de arrepentimiento La vida sigue su rumbo Y simplemente entretenió Y a donde se acabó el amor Se llama quizás y quizás no dice Así que es de San Luis Potosí Le dirás hasta allá Y se irá De mi lado Yo la vi Juntamente Comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban Que la amaba Como hace mucho que no sea conmigo He mirado con pena Porque sabe Que el amor locamente es como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Mientras acariciándole la cara Cuando éramos felices El de estar junto Que ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás y quizás no Si no lloras tú Te escribiré Quizás y quizás no Si no escribes tú Repiéndeme No me importa Te ver lo que digas tú Te olvidaré No te viste con él Si lo jurás tú No ves que estoy llorando Como un niño Como me digo Pide tu cariño Tengo dignidad Tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso El estilo potosino presente Si no se lo jurás tú No te viste con él No se lo jurás tú No se lo jurás tú No te viste con él No te viste con él A las románticas y enamoradas que están esta noche Mucha gente, el día de hoy Aquí en el 2001, bueno, un saludo para todos ustedes Mis amigos, para mis colegas, músicos, compañeros Que están el día de hoy trabajando con nosotros también Un abrazo para todo el staff técnico Seguimos con las canciones rancheras Para los que están pisteando Esta canción se llama Mi casita de la loma Se las quiero dedicar Para todos los que se acuerdan De su tierra Para todos los que dejaron algún recuerdo Por allá en nuestro México, querido Para todos los que les duele su terruño Y su creencia Allá en la casita de la loma Avientase un grito Y que viva México, muchachos De mi gran amigo Ramón Meléndez De sus composiciones y poesías Aquí se la canto con cariño y respeto Aquí estoy en mi ranchito tan querido Voy llegando a mi casita de la loma De mi pecho se escapan dos suspiros Y me llega de las flores y me llega de las flores Y me llega de las flores el aroma Se me alegra el corazón porque ya miro La carita de mi madre que se asoma Se oye el relincho del caballo de mi padre Y el ladrido de los perros de la casa Y en el patio se ve una lumbre que arde Y disfruto el olorcito de las brasas Todo es dicha y regocijo a mi llegada Y hasta siento que el mismo viento Cuando me abraza La casita que mis padres construyeron Con cimientos y paredes de cariño En donde el amor valía más que el dinero Donde fuimos tan felices cuando niños La casita que ahora está un poquito sola Porque un día uno por uno salimos Más seguro estoy que todos ahí dejamos La mitad del corazón cuando nos fuimos Y es que los recuerdos en mi alma siguen vivos Y crecen más con el tiempo y con esta super gran distancia Y es que ahora que estoy grande He comprendido que no hay nada más bonito Que aquella infancia Vámonos pa' el rancho muchachos Caciques de San Luis Potosí Siguen de pie viejos mezquites y nopales Custodiando mi casita de la loma Mil secretos aún guardan los corrales De aventuras, travesuras y hasta bromas Que recuerdos cuando veo los animales Que nostalgia cuando cantan las palomas La casita donde fuimos muy felices Mis hermanos junto a mis padres amados Donde un día mis primeros pasos hice Donde guardo mis recuerdos del pasado La casita allá en mi rancho Dios bendice Porque en ella está el tesoro más preciado Y es que el árbol allá tiene sus raíces Aunque sus ramas hoy se le haya separado ¡Aviéntese un grito mexicano! ¡Aviéntese un grito mexicano! ¡Aviéntese un grito mexicano! ¡Aviéntese un grito mexicano! ¡Vamos a bailar guapango! ¡Que se levante la polvadera muchachos! La música alegre, la música ranchera El estilo potosino presente Baila en la laderita, ya está lista mi casita ¿Dónde vamos a vivir? La hice con mucho cariño, que recuerdo de este niño que yo la soñaba sin Con vista donde el sol sale, entre guisaches y nopales, los que adornan mi jardín Con un balcón muy bonito, y al respaldo el arroyito, donde de niño me bañé Vestido de enramadita, todavía muy bien techadita Vestido de enramadita, como la soñé tener Finicada toda de adobes, entre palmares y flores Donde suelo relajarme cada hermoso atardecer Donde suelo relajarme cada hermoso atardecer Allá le voy a hacer su casita, muy bonita Y allá me lo voy a llevar ¿Dónde andan los de Jalisco? Arriba Guanajuato, muchachos Y la raza de San Luis Potosino la veo Y que viva México, Michoacán y Oaxaca También le gusta la música ranchera Allá en la heladerita, donde cada mañanita El Rocío es un primor Lo hermoso de esas montañas Y esa vista que engalana a todo su alrededor Con vista donde el sol sale, entre gosaches y nopales Los que adornan mi jardín Con un balcón muy bonito, al respaldo el arroyito Donde de niño me vayé Allá en Ciudad del Maíz ¡Órale! ¡Ale Manuel! Vestido de enramadita, con la muy bien techadita Vestido de enramadita, como la soñé tener Un canto galeador, entre palmares y flores Donde suelo relajarme cada hermoso atardecer Donde suelo relajarme cada hermoso atardecer El estilo potosino presente ¡Que vivan mi México y su tierra bonita! ¡Órale muchachos! Ahí está, se va a dar una rapadita para ustedes A ver si los cantamos Voy a darme otro gustito por ahí para complacerlos a ustedes Yo sé que no toda la gente tiene o siente la nostalgia Que sentimos muchos que en verdad amamos a nuestra tierra O queremos a nuestra gente Este gusto que me voy a dar se llama La mitad de mi vida Que se la quiero dedicar A mi madre, a mi padre y a los papás de ustedes también Para los que se acuerdan que ya están más viejos como yo De unos 20 años atrás o 30 años atrás Allá nuestro ranchito querido Se llama la mitad de mí muchachos ¡Que se escuche el grito mexicano! Saludcita a los que andamos pisteando Vamos a brindar por esta noche Por esta oportunidad de vida Así que es de San Luis Potosí Por estos recuerdos Por esta música ranchera De mi amigo Jesús Meléndez Aquí se lo dedicamos ¡Allá vamos! Como quisiera que al tocar la mano Que guiara mis pasos Se pudiera quedar la mitad de mi fuerza En estos viejos brazos Para que me arrullaran Como tantas veces Y dormirme en ellos Y volver a escuchar De esos benditos labios Los cuentos tan bellos Como quisiera Que ella fuera joven Y a pasearme lleve Pero su pelo negro Por tanto trabajo Se cubrió de nieve Y poquito a poquito La fueron doblando Las tareas tan duras Solo sus ojos claros Siguen conservando Su inmensa ternura Como quisiera Regresar el tiempo Al menos 30 años Para volver a verla Como aquellos tiempos Que tanto ahora extraño Como quisiera Que la mitad de mi vida En ella se injertara Y permitiera el cielo Que por esta vez El tiempo no pasara Para tenerla cerca Sin que la vejera Me los arrebatara Ay mamá Como quisiera regresar El tiempo Unos 30 años atrás Para volver a vivir Aquellos momentos Tan felices Al lado de mi madre Y al lado de mi papá Allá en mi ranchito Donde no faltaba nada La mera verdad Así que es de San Luis Potosí Y si se acuerda De su papá Esta es mi otra mitad Como quisiera Que mi juventud Le inyectara energía Y la mitad de mi Lo volviera tan fuerte Como fuera un día Para que me llevara A recorrer Con él Esas montañas Altas Mostrándome la vida Y al verme Cabezado Echar en su espalda Como quisiera Correr a su lado Como en otros tiempos Pero sus pasos firmes Al pasar los años Se volvieron lentos Y aquella voz Que fuera fuerte Como el trueno Y dulce Como el canto Ahora se escucha suave Cuando pide a Dios Que me cuide Don lento Como quisiera Regresar el tiempo Al menos Treinta años Para volver A verlos Como aquellos tiempos Que tanto habrá extraño Como quisiera Que la mitad De mi vida En ellos Se injertara Y permitiera El cielo Que por esta vez El tiempo No pasara Para tenerlos cerca Sin que la dejes Me los arrebatara Se llama la mitad De mi Para ustedes muchachos Que se escuche El grito mexicano Muchas gracias Muchas gracias Muy agradecidos Con todos ustedes A los que no conocían Pues es la música Ranchera De los caciques Directamente De San Luis Potosí Muy contento De estar con estos Grandes artistas El día de hoy Haciendo escenario Aquí con ellos Muy amables En invitarnos A tomar en cuenta La música potosina De todo cariño De toda humildad En verdad Les damos un abrazo A todos mis colegas Músicos Energía Fiscadores La estrategia Y todos los muchachos Que están presentes El día de hoy Un abrazo Para todos Y por supuesto Para el público Para el público bonito Que siempre hace fuerte La música Y la música ranchera De los caciques Muchachos Nos vamos con un guapanguito Que se prenda la pista Vamos a bailar Al estilo potosino Te ama la sabrosita Bailamos guapango Dicen Bueno amigo Jesús El estilo potosino presente Lo baile guapango Aquí traigo la historia De una chica muy bonita Si la quieren conocer Les diré donde radica Encuentra no hay un fervor También se pasea por dentro A ostintuecas y por balas Pero con al cien por ciento Mucha gente la conoce Es sabrosa y muy bonita Cien por ciento mexicana Le llaman la sabrosita Es alegre y no es de rata Le gusta hablar de parranda Le gusta bailar guapangos Para que se alegre el alma ¿Dónde andan las chicas solteras? ¿Y dónde están los borrachos? Que no los oigo Caciques de San Luis Potosí Que bonita fiesta mexicana Ahora andamos contentos Mañana no chambeamos Así es que hasta que nos amanezca Se llama Me conociste borracho Así es que ahora no te estés quejando Mija Dice Y me conociste borracho Ahí nomás Me conociste borracho Ahora no me te fregando Si ya bien sabía que era apesteador Que andaba siempre en los bailes Pero no haciendo desmadre Gozando y pisteando Pero tranquilón ¿Acaso ya no recuerdas Que destapaba mis chelas? Hasta me decías Tómale mi amor Decías que no te importaba Nomás que no te dejara Porque me querías así como soy Me voy a los bailes Porque me gusta gozar Me voy de parranda Porque me gusta pistear Gozando y pisteando A veces enlajeando Pero no bailando Me gusta y que maldad El estilo potosino presente Como grita la raza de Guanajuato ¡Órale muchachos! Arriba San Luis Potosí ¿Dónde anda? Zacatecas Tamaulipas Nuevo León Chihuahua Durango ¡Que viva México muchachos! ¡Viva México muchachos! El estilo potosino presente Me voy a los bailes Porque me gusta gozar Me voy de parranda Porque me gusta pistear Gozando y pisteando A veces enlajeando Pero no bailando Él me gusta y que maldad ¡Muchas gracias! ¡Con permiso! Que le bendiga a todos Se queda con energía Norteña De San Luis Potosí También ¡Que viva la música mexicana! ¡Que viva mi raza mexicana! ¡Aviéndase un grito muchachos! ¡Viva! ¡Hasta la acción! ¡Cambio de mis estrellas! ¡Muchas gracias! Aquí les traigo la historia de una chica muy bonita Si la quieren conocer les diré donde radica La encuentran allá en Ford, también se pasean por dentro Aunque casi por balas, pero hoy son al cien por ciento Mucha gente la conoce, es famosa y muy bonita Cien por ciento mexicana, le aman la sabrosita Es alegre y no se raja, le gusta andar de parranda Le gusta bailar bofangos, para que se alegre el alma ¡Celé muchachos! También sabe echar cordillas, dicen que le gusta el rancho También come cajitos con cebolla y con cilantro No le gusta presumir, ni se aprieta pa' bailar Pues así es la sabrosita con todos a todas Si la quieren conocer, busquenla en estas ciudades No se van a arrepentir, pues se la pasan los bailes Le gustan las amistades Le gustan las amistades Le gustan las amistades Gracias.